Pues no se va, se queda, aún no se sabe por cuánto tiempo, pero hasta el momento lo que se sabe es que el Tata Martino, sí, el entrenador argentino que dirige a la selección mexicana y que ya está alistando su lista de convocados para Qatar 2022, no se va señores cuando todos creíamos que por sus pichurrientos y malos resultados el Tata Martino se iba a ir después del Mundial, ahora resulta que se está negociando su renovación así como lo escucha en John DeLuisa, sale a defenderlo y garantiza que el Tata Martino continúe con el equipo nacional, aún a pesar de los malos resultados y la pésima gestión que ha venido haciendo con el tri en los últimos días los altos mandos consideran que es mejor retenerlo y en este video te cuento todo con detalle Si es la primera vez que llegas al canal, bienvenido, suscríbete, comenta, dale like al video y obviamente comparte con tus amigos porque lo que hoy traemos es información bastante importante e interesante, así que vámonos directo y sin escalas porque este tema la verdad es que a mí me dejó boquiabierto, ya no sé qué creer y estoy seguro que a ustedes también los dejará igual porque seguimos sin creer las decisiones que toman los altos mandatarios del fútbol mexicano a veces pienso que lo único que quieren es vernos más enojados y más hundidos como selección y saben por qué parece que los altos mandos del fútbol mexicano quieren llevar a la ruina a la selección porque John DeLuisa está considerando dejar como director técnico al señor Gerardo Martino y se me hace raro porque al final siempre lo único que les ha interesado a los altos mandatarios de la selección son los billetes, es la lana, los millones que se embolsan con patrocinadores con los partidos moleros, con llevar a la selección al mundial y cómo vas a poder generar esos ingresos millonarios cómo vas a provocar una gran suma de dólares como inyección monetaria al tri si el equipo entrega malos resultados, si no puede ganarle ni siquiera a Estados Unidos si cada vez genera menos ilusión en la afición, si tu técnico solo sale a dar pretextos y a pelearse con jugadores en lugar de ser empático créanme que no sé qué pensar de esta noticia cuando todo el tiempo se ha venido hablando del posible sustituto, del nuevo entrenador que llegará a la selección como un mesías el nuevo técnico que llevará a la selección a ese ansiado quinto partido ese técnico que pueda mejorar y entregar obviamente mejores resultados que los que ha entregado el Tata Martino siempre hemos estado esperando este momento que se vaya Gerardo Martino pero no hemos hablado de que si Hugo Sánchez y su candidatura dirigir a México que si probablemente no sea la mejor opción pero está ahí como un candidato que podría llegar obviamente al relevo del Tata Martino también hemos hablado en este mismo canal del posible regreso del Piojo Herrera y la deuda que le tiene pendiente John de Luisa la cual parece que no se la va a cumplir pues el alto ejecutivo de la selección y nos referimos obviamente a John de Luisa salió a decir que de cara al Mundial y a tan pocos días de dar inicio a Qatar 2022 ve a un Tata Martino sólido y fuerte que lo ve muy bien a pesar del desgaste físico y las enfermedades que ha tenido Gerardo Martino además John de Luisa dijo que su relación con el técnico argentino es muy buena que conjuntamente toman decisiones semana a semana que el Tata es un tipo que sabe escuchar y que siempre está en una actitud de tomar decisiones prácticamente en conjunto ay señor de Luisa cual de estos dedos nos chupamos y como dijo Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta y a quien le quiere venir a echar mentiras diciéndonos que se la lleva bien si él mismo si el mismo técnico ha salido ante los medios de comunicación a hablar pestes de los altos mandatarios del fútbol mexicano donde su nombre está en primer lugar así que no nos venga con este cuento y que se la crea otra persona esta declaración definitivamente es para bajar los humos bajar la presión entre ambos de cara al Mundial mostrarse del lado del director técnico ser empático y calmar las aguas y miren es entendible porque estamos a nada de la justa mundialista y lo mejor es ir con una buena actitud para lograr obviamente los objetivos deseados lo que sí sorprendió fue la declaración que hizo John de Luisa con respecto al futuro del Tata Martino pues aseguró que después del Mundial verán si el entrenador se queda o se va pero que han negociado que está en la opción la posibilidad de renovar contrato suena raro pues hace poco nos enteramos que el ahora técnico de México había puesto su renuncia sobre la mesa a consecuencia de la salida de Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales puesto que Torrado y el Tata Martino tenían una muy estrecha relación laboral y prácticamente era pues muy su aliado ¿no? no sorprende que exista esta decisión pues sabemos que los federativos tratan con las patas nuestro fútbol si al Tata Martino no le interesa mucho menos a John de Luisa y a todo su séquito de buenos para nada que solo les interesa miren el dinero que pueda generar el tri con sus partidos moleros con sus pésimos resultados y obviamente la publicidad que le entra por parte de los patrocinios sorprende y mucho que se hable de una posible renovación una vez que termine el mundial puesto que todos creíamos que después de captar el técnico argentino diría adiós y dejaría por fin y de una vez por todas a la selección mexicana y se largaría a su país se iría a Argentina obviamente habrá que esperar la decisión final los resultados el análisis que hagan los federativos para que puedan justificar la permanencia del Tata Martino así que podría haber Tata Martino para rato pero para eso definitivamente creo que se tendría que pasar al famoso quinto partido y hacer no solamente un gran papel hacer el mejor de los papeles que haya hecho la selección mexicana en una copa del mundo aún le quedan a México dos partidos si a la selección como parte de la preparación para Qatar 2022 y sacar la lista definitiva de convocados todavía le queda jugar contra Irak el 11 de noviembre y el 16 de noviembre contra Suecia ya con los futbolistas que juegan en Europa esperando que para entonces aquellos que están lesionados como Raúl Jiménez Funes Mori y el Tecatito lleguen mejorados y sin lesión si ya llegaron hasta acá me gustaría preguntarte si de ti dependiera si si el Tata Martino nos lleva el quinto partido tú lo dejarías todavía con la selección o sea renovarías el contrato con el Tata pasen acá abajo a dejar sus comentarios quiero saber qué piensas quiero saber qué opinas al respecto yo hasta aquí los dejo mi nombre es Víctor Centeno esto fue un video más de la tijerita les mando un abrazo de gol vámonos chau chau